Bueno, buenos días. Estamos hoy en la firma de un convenio de los más sabrosos que tenemos durante toda la temporada, que es la Total Casar. Sabemos ya que es un producto en el que no necesita presentación ni aquí ni en el resto de España, porque es súper conocida, es súper buena y estamos orgullosos todos de ella y, además, llevamos varios años ya colaborando y para nosotros es una gran satisfacción tener a este producto tan internacional ya, como es la Total Casar, apoyándonos. Nada más, por mi parte, pues, daros las gracias, Javier, como siempre, y que la colaboración que llevamos durante tanto tiempo se continúe en el tiempo. Y, nada, agradeceros la colaboración y que estamos a vuestra disposición para lo que siempre queráis. Nada, yo, por parte del Consejo Regulador, agradecer también esta colaboración, porque, en definitiva, es una parte que pone el Club Cáceres Baloncesto, que tiene otros patrocinadores, pero, a pesar de todo, ha mantenido el contacto y ha mantenido ese acuerdo con el Consejo Regulador, que nos permite llevar la marca, la marca y el logotipo Torta del Casar, bueno, pues, por toda España, retransmitidos los partidos y colaboran en la promoción de la denominación de origen protegida a Torta del Casar. Desde el 2017 creo que tenemos puesto en marcha el convenio, no hemos fallado ni una vez y, nada, desear que el Cáceres levante este pequeño bache que tenemos ahora. Seguro que sí. Volvamos otra vez a esos puestos, a jugar a ese playoff y a sacar a la Torta del Casar y a la ciudad de Cáceres por toda España. Nada, por nuestra parte, si hay alguna pregunta o alguna cosa. ¿Qué supone el ir de la mano de uno de los clubes más míticos que se pueda ver en España y que el nombre de Torta del Casar, que ya es conocido, se pueda ver? No, es que es fundamental, porque, aunque decís que, efectivamente, que el nombre de Torta del Casar es conocido, pero es conocido porque estamos permanentemente haciendo actividades de este tipo. Entonces, ligarte al club de deporte, que en Extremadura es el que está en el top del ranking, porque es el que, dentro de cualquiera de los deportes, el que hace el baloncesto es el que está más alto en cualquiera de las divisiones, pues significa asociarte a un club de privilegio y a un club que está en lo alto. Y eso significa que la Torta del Casar, también como producto gourmet y producto en lo alto, mantiene una muy buena relación y nos permite llegar a muchos sitios donde habitualmente no llegamos, porque el ámbito deportivo no es en el que más trabajamos, pero, sin embargo, ir de la mano de un equipo que está jugando en la Liga del Oro nos permite llegar a otro tipo de público que también, bueno, pues está presente con el deporte. ¿El FIAL va a seguir llevando el nombre de Torta del Casar? Sí, 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 yo le llamo el nombre de Torta del Casar. ¿Para el Cácer qué supone este capo de edad? Bueno, pues, por decir lo que decía Javier, si nosotros somos un club ya histórico dentro de Extremadura y de España, porque lleva muchos años el Cácer en la Liga, no al de arriba del todo, pero en este club nuevo está un alejero que es una liga muy importante, no solamente ya la segunda de España, sino a nivel europeo es una de las ligas más fuertes, ¿no? Entonces, está asociado a una marca como la Torta del Casar, con el prestigio que tiene, pues para nosotros supone que ese apoyo nos da esa garantía de que confían en nosotros, de que confían en el club para llevar un producto tan impresionante como es la torta por el resto de España. Para nosotros es formidable estar asociado con empresas de este tipo, porque la calidad de su producto quiere decir que apoya a un club que está en lo más grande, o esperemos llegar a lo más grande del baloncesto. Gracias a vosotros. Estamos aquí para contestar lo que queráis. ¿Cuál es la situación de costas? ¿Hay posibilidad de que se acabe marchando? Vamos a ver, estoy haciendo una película sobre esto. Es un jugador como cualquier otro jugador que tiene un contrato, con unas cláusulas que tiene otros contratos. No es el primer caso que se da. Me viene a la cabeza el caso de Leza o de Sandy y Marciu, que tenían contratos nosotros y les surgieron otras posibilidades y tienen unas cláusulas que se van. Esto es un caso similar. Nosotros tenemos un contacto con Costa hasta el final de temporada y si surge algo y hay acuerdo, pues irá o no, se irá. Pero no hay que darle mayor importancia. Es un contrato como tienen casi todos los jugadores de baloncesto, sobre todo de cierto nivel. No sé por qué se está dando tanta importancia a esto, porque es una cosa tan natural como ya te digo el caso de Sandy y Marciu, por ejemplo, o el Leza, que me viene a la cabeza y seguramente habrá para allá algunos otros más. O sea, que no hay que darle… Es un contrato normal como cualquier otro jugador. No hay que darle mayor importancia. Si se marcha el número de fichas que ha hecho ya, ¿no limita las posibilidades para…? Te aseguro que no. Lo tenemos todos atados y bien atados. No hay que darle tanta importancia. Es un contrato más como cualquier otro jugador. No sé por qué se está dando tanta importancia a este caso, pero vamos, es un contrato como cualquier otro jugador que tiene su cláusula, como todos, y ya te he dicho, ya ha habido cláusulas en que se han ido jugadores teniéndolos aquí con contrato. O sea que… No recuerdo. Pues eso, nada más que eso. ¿Has habido mucho movimiento en el club? Y eso lo hace todo un poquito diferente. ¿Mucho movimiento? ¿Mucho movimiento, mucho fichaje? ¿Puedo haber que venir? Bueno, porque tampoco es el primer año que pasa esto, ¿eh? Ha habido otros años que también ha habido bastante movimiento. Depende siempre de las circunstancias, que hay jugadores que se encajan, que no encajan, que por las circunstancias que sean no han cuadrado. Bueno, y ha habido que cambiarlo, pero que tampoco es una cosa, digamos, excepcional, ¿no? Ha habido años que se han hecho bastantes cambios también. Depende un poco de las circunstancias de cómo vaya la conjunción del equipo, de si los jugadores se adaptan a la ciudad, al equipo, al entorno, no sé, muchas cosas, ¿no? Y cuando no se pasa eso, bueno, pues evidentemente hay que tomar medidas y hacer los cambios que se crean oportunos. Pero, vamos, no os preocupéis que si algún día se tiene Costas o yo qué sé, o cualquier otro jugador, o Dani o cualquiera, pues tenemos medios para sustituirlo si hace falta. Si no hace falta, no nos hace falta ni sustituirlo, ¿no? Pero, bueno, si hace falta no os preocupéis que no hable problema. Independientemente de Costas, ¿se está trabajando en algún refuerzo más para cuando se le espera? Nosotros estamos trabajando siempre, viendo jugadores en todos los aspectos. Tenemos una lista de jugadores, bases, escoltas, pibos, aleros, y cuando haya falta de tirar de ellos, si hace falta, pues tiraremos. Si no hace falta, pues no tiraremos. O sea, siempre estamos pendientes del mercado lo que hay. Si hace falta algún día, pues traremos. Si no hace falta, pues no lo traremos. ¿Y hace falta? Pues eso ya los técnicos tienen que decirnoslo. Mientras los técnicos no lo digan si hace falta o no hace falta, pues lo veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!